Jeje Chupá, venme Na, 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 na Su movimiento me tiene indeciso Rick, let go No, fuck el año sí, punto Siempre que ella baila así A mí me daña la cabeza Ella queda con dosis Tomaba tequila y se muestra Y ahora yo me la paso buscando Una razón pa' verte bailando Me roba el corazón sin permiso Su movimiento me tiene indeciso Siempre que ella baila así A mí me daña la cabeza Ella queda con dosis Tomaba tequila y se muestra Y ahora yo me la paso buscando Una razón pa' verte bailando Me roba el corazón sin permiso Su movimiento me tiene indeciso Por esas cadenas yo estoy indeciso Su movimiento me tiene indeciso De todas las relaciones Contigo nunca hago excepciones Pero hay alguien que está en esta fiesta ¿Cuánto me cuesta verla otra vez? Tú eres mi dua, lipa Suelta mami, tú sabes que estás bien rica Dándole hasta abajo, ella no se quita Perfume de Chanel Ella rompe con su flexibilidad Ella le gusta que la mire Parece modelo de cine Ella lo sabe y yo me la acerqué Porque sabe que estamos PPP Ella le gusta que la mire Parece modelo de cine Ella lo sabe y yo me la acerqué Porque sabe que estamos PPP Siempre que ella baila así A mí me daña la cabeza En el día que la conocí Tomaba tequila y cerveza Y ahora yo me la paso buscando Una razón pa' verte bailando Me roba el corazón sin permiso Su movimiento me tiene indeciso Por esas cadenas yo estoy indeciso Su movimiento me tiene indeciso Por esas cadenas yo estoy indeciso Su movimiento me tiene indeciso Esa mirada me cautiva Motiva, activa, activa ¿Qué hace más? Manda razones con tu amiga Ya vi tu llamada perdida Victoria, ya no es un secreto Que esto a mí me gusta Que yo te comprendo Dolce, tu caja Fagana, so sexy Chanel, tu perfume Tú siempre estás trendy Sofía, tú no le digas a Lucía Que la otra noche yo estuve viviendo a María No confía, ni en su mejor amiga Nadie me baila como ella me bailaría Siempre que ella baila así A mí me daña la cabeza Como el día que la conocí Tomaba tranquila y cerveza Ahora yo me la paso buscando Una razón pa' verte bailando Me roba el corazón sin permiso Su movimiento me tiene indeciso Nunca bajamos los niveles Ahora si quieres ver el corazón sin permiso La otra noche yo me baila como ella Todas esas cosas me trae Un negocio, un negocio